Tenemos que traer una vez más la cuestión de la garantía del derecho de asilo a esta Cámara, a pesar de que ya se ha debatido sobre esta cuestión en numerosas ocasiones y además hemos llegado a distintos acuerdos. Pero la cuestión fundamental es que este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, está provocando con sus políticas que no se esté garantizando el derecho de asilo y lo que es aún peor, que se estén generando miles de muertes en las fronteras de personas refugiadas o de personas migrantes. Lo que está ocurriendo es que las personas migrantes y las personas refugiadas que tienen cerradas actualmente cualquier vía legal para acceder a nuestro país y para acceder a la Unión Europea están muriendo en las fronteras y están tomando cada vez rutas más peligrosas en las que están poniendo en riesgo sus vidas, las de sus hijos, las de sus parejas, etcétera, etcétera. Les quería recordar que hace ahora aproximadamente un año este Parlamento dio un mandato muy claro al Gobierno entonces en funciones del Partido Popular que le decía que no podía firmar ese acuerdo UE-Turquía. Le decía que no podía firmarlo porque Turquía no es un país seguro y porque no se cumplían las mínimas garantías de los tratados internacionales y de derechos humanos en ese acuerdo. Hemos tenido que oír a lo largo de este año que el acuerdo UE-Turquía ha reducido las muertes en el Mediterráneo y la verdad es que nos alarma este tipo de afirmaciones cuando efectivamente puede ser que se hayan reducido las muertes en el Mediterráneo oriental pero sin embargo las muertes en el Mediterráneo central no dejan de crecer y han convertido el 2016 en el año más mortífero, convirtiendo la ruta por el Mediterráneo en la ruta más peligrosa de todo el mundo y en la que han muerto hasta 4.579 personas solo en el año 2016. A mí me parece que es algo que nos debería hacer reflexionar. Estamos obligando con este acuerdo UE-Turquía a que la gente tome la ruta de Libia. No sé si recuerdan Libia. Libia es un país que se encuentra prácticamente en guerra civil. Una ruta que no solo es más peligrosa por mar sino que además es más peligrosa porque tiene unos niveles de violencia altísimos sobre todo para las mujeres que sufren unos niveles de violencia en el tránsito que son absolutamente insoportables. Creo que se ha hablado mucho también en esta comisión y en otras de las mafias de la trata de seres humanos y a mí me gustaría recalcar y creo que es una idea que es importante que capten que tiene que ver con que las muertes en el Mediterráneo y las mafias y todo el trata de seres humanos solo se va a acabar de una forma concreta que es con vías ilegales y seguras de acceso a nuestro país y a la Unión Europea. Y esas vías legales y seguras que están actualmente cerradas nos ponen la cara roja cuando vamos a países como Jordania que tiene un millón doscientos mil personas refugiadas dentro de sus fronteras y al embajador español se le pone la cara roja cuando tiene que ir y decirle al gobierno jordano que abra la frontera con Siria donde hay ochenta mil personas atrapadas desde hace meses donde no llega la ayuda humanitaria y se le pone la cara roja porque lo que le dice el gobierno jordano es que España tiene que cumplir los derechos humanos primero que cumpla primero con su cuota de vergüenza, con su cuota irrisoria y después ellos abrirán las fronteras con Siria. Me parece normal. Yo creo que las vías legales y seguras son muy sencillas de aplicar solo tienen que aprobar ese reglamento de la ley de asilo que lleva desde 2009 sin reglamento tienen que abrir la posibilidad de que en embajadas y consulados de terceros países se pueda solicitar asilo tienen que articular la posibilidad de que la reagrupación familiar sea más flexible tienen que posibilitar que en las oficinas de asilo de Ceuta y de Melilla se pueda solicitar asilo el número de personas que solicitaron asilo que fueron africanas en Melilla es tendente a cero prácticamente ninguna pudo solicitar asilo y las consecuencias de estas políticas son absolutamente criminales recordarán seguramente aquel niño Ailan, todo el mundo le cita resulta que el 27 de enero tuvimos un Ailan también en España y nadie habla de él era un niño que creemos que se llama Samuel y que apareció muerto en la playa de Barbate el día 27 de enero probablemente era un niño que desapareció junto con su madre en una patera el 11 de enero en el Estrecho como denuncia la activista Elena Maleno y nadie habla de Samuel, quizás porque Samuel es negro, no lo sé y creo que es muy importante que seamos conscientes de que las políticas que estamos poniendo en marcha generan muertes como la de Samuel resulta que a su padre no le dejaban venir para hacerse las pruebas de ADN y poder saber si efectivamente ese niño que había aparecido muerto en las playas de Barbate era su hijo o no después de la presión de la sociedad civil y de la presión política este gobierno ha autorizado el visado al padre de Samuel pero seguimos con un montón de familias las familias de los muertos del Tarajal que desde hace tres años no tienen el visado para poder venir a reconocer a sus hijos y la verdad es que estamos cansados, señorías del Partido Popular estamos cansados de la inacción de que su inacción esté generando un reguero de muertes terrible en el Mediterráneo y en nuestras fronteras y les vamos a decir que nosotros no compartimos esta política que les instamos desde ya a que hagan algo que hagan algo, lo que sea, pero algo porque lo que están haciendo es provocar muertes y muchísimo dolor y lo que les instamos es, bueno, a que no sean hipócritas a que no digan que ustedes no construirían el muro de Trump porque ustedes ya han construido el muro de Trump en Ceuta y en Melilla ya tenemos una frontera y una valla llena de concertinas que hace el mismo efecto que el muro de Trump solo que igual la diferencia es que ustedes pedirían a la Unión Europea que lo financie y no a México Muchas gracias Muchas gracias, señoría